Muy buenas. Hace unos meses le regalé a mi madre una bicicleta de paseo, pero el freno, sobre todo el trasero del que más iba a usar, estaba muy duro. Y con esto del confinamiento no hemos podido usar de casa. Y como hemos pasado la fase 1, me he dicho, voy a ir a ver a mi amigo Loren para ver si me da floja y que mi madre la puede usar todita. Y así ha quedado la cosita. Gracias por ver el video. ¿Qué queréis que hagamos todos? Pues... ¿Qué queréis que habría que hacer tú para aflojar un poquito los frenos? Lo ideal. Quería coger las fundas estas, que tiene más años que tenía que un huevo de petancas, pues yo quería poner las nuevas. Si se cambia la funda, ¿se aflojaría? ¿Se notaría bastante? Se fue cambiando nada más, que una ya va a dos, y ya cambió, cambiando las otras tres que tiene. Debería de moda bastante. Pues entonces si quieres hacerme una cosa, te la dejo aquí, y mañana voy yo a ver si le está gráfico en profunda. Todavía está. Hola, hola. ¿El procedimiento a seguir para cambiar los frenos cuál es? El procedimiento es, en este caso, que vamos a ver si lo engrasamos entero entero, es sacarlo todo, ¿no? Entonces, vamos a coger esto, lo vamos a sacar de aquí, lo vamos a desmontar, lo vamos a limpiar, lo vamos a engrasar y lo vamos a montar otra vez. A ver si la madre de este chaval va a buscar contesta. Bueno, pues nada, vamos a ver. ¡Vamos a limpiar! Tres. Cable nuevo, los cables de frenos, por dentro tienen un recubrimiento de plástico, y esto vale más. Vale para que la funda por dentro rebalde. entonces muchas veces cuando se corta esos orificios se cierran y luego hay que abrirlos los cables de freno llevan una capa la capa esta de freno aginto bonita después lleva una estirar recubriendo y después de esa estirar lleva otro plástico entonces cuando tú lo cortas esa estirar de plástico si está la capa se metes así y se mete en medio y dices tú un poco más Ah, ¿a la palabra? Ah, ¿a la palabra? Ah, ¿es necesario hacer todo esto? No. No, no, no. ¿Que hoy lo vamos a hacer porque me ha cogido a mí de buena? Yes. Porque vamos a sentir un gatito guapo. Exacto. ¿Que después seguramente lo monte y no funcione? También. Cauta. Tú sabes que yo todo esto no tengo ni puta idea, ¿eh? Haciendo un poco de panchamiento, ¿no? Vamos a ver. Estamos en plan aquí a lo loco. Pero bueno, ¿todavía monta antes el freno o no? Pero no esto. Bueno. ¿Que te siga dando ahora mismo toda la seguridad en un arcachofa o no? Sí, bueno, yo sé. Pero no lo veo. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tampoco va a ir lo suficientemente rápido como para... Suficientemente rápido lo que tú quieras, pero que no tiene nada que ver. Vamos, esto es honoríficamente glorioso. Para dar movimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que sale barato. Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?